Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Life. Continuamos nuestra serie sobre los peces marinos para principiantes y llegamos al capítulo 2. En esta nueva entrega, hablaremos sobre otras tres especies únicas que no pueden faltar en tu arrecife. Comenzaremos por uno de los clásicos, el Esfaeramia nematoptera, más conocido como el Cardenal pijama. Seguiremos con una de las especies más coloridas para nuestro arrecife, Seudantias squamipinis. Y finalizaremos este segundo capítulo con el único y espectacular Nemateliotris magnífica, el famoso pez dardo de fuego. Pero antes de comenzar, recuerda que nos puedes apoyar totalmente gratis, suscribiéndote a nuestro canal donde ya somos una comunidad con más de 14.500 suscriptores. También nos puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter. Así como en nuestra página web www.aquariumlifefr.com Ahora sí, comenzamos este capítulo viajando al océano Indo-Pacífico para conocer al Esfaeramia nematoptera. Lo encontramos en el Pacífico Oeste, en el noroeste de Australia, Islas Ryukyu, Nueva Guinea, Bélau y Pompeii. Pertenece a la familia de los Apogonidae. Posee las dos distintivas aletas dorsales que poseen todos los peces cardenal. La cara de este pez es verde, amarilla y una banda negra que va desde la primera aleta dorsal hacia las aletas pectorales. La mitad trasera de su cuerpo es color plata, con puntos rojos o naranjas, lo que hace que parezca que trae puesto un pantalón de pijama. Las aletas de la mitad trasera de su cuerpo tienen el borde blanco. Al ser nocturno, sus ojos son muy grandes y rojos. Es una especie que en cautividad puede llegar a alcanzar unos 9 centímetros. En la naturaleza son carnívoros, por lo que en cautiverio deberán ser alimentados con trozos pequeños de camarón, pescado o calamar, papillas caseras o algún alimento comercial enriquecido, misis y anfípodos. Cabe advertir que pueden comerse los camarones ornamentales. Necesitan estar en un acuario de al menos 200 litros, con mucha roca viva e iluminación baja o media. En cuanto a la calidad del agua mantendremos los siguientes valores. Temperatura, entre los 24 y 28 grados. Un pH desde 8,2 a 8,4. Con un KH entre 8 y 12, una salinidad de 1023 a 1025. Son peces sociales, por lo que pueden y deben mantenerse en grupo. Al ser nocturnos, durante el día es muy común que permanezcan escondidos, aunque con el tiempo pueden llegar a acostumbrarse, invertir su horario y estar activos durante el día. Una vez adaptados, nadan despacio y no muestran el menor temor al acercarnos al acuario. No hay diferencias significativas entre los machos y las hembras, aunque a veces las hembras son más grandes que los machos. Los machos incuban los huevos fertilizados en su boca, que eclosionan en una semana aproximadamente. Pueden ser reproducidos en cautiverio con facilidad. Su esperanza de vida ronda los 8 años. Seguimos este repaso y llegamos a los espectaculares Pseudoantias squamipinis. Antias es un género de peces de brillantes colores perteneciente a la subfamilia Ancinae. Suelen habitar en arrecifes coralinos hasta los 50 metros de profundidad. Con distintos patrones de color según la ubicación geográfica. Los machos tienen una tercera espina dorsal alargada y con una mancha púrpura en el exterior de las pectorales en todas las variantes de los machos. Variación roja. Sombras de rojo con puntos amarillos en las escamas del cuerpo. Cuerpo con tonos amarillos o verdes. Hembra. Naranja. Con una banda naranja con bordes violetas que va del ojo a la base de la pectoral. Aleta caudal en forma de lira. Los machos pueden llegar a alcanzar los 15 centímetros de longitud total. Es una especie muy atractiva que gusta vivir en cardúmenes numerosos donde forma complejas sociedades jerárquicas. Los peces antias ni son territoriales con ellos mismos, ni lo son con los demás. Pero debemos seguir una serie de pautas para introducir un grupo de antias en nuestro acuario. Deberemos asegurarnos de meterlos todos a la vez y si son lo suficientemente grandes como para distinguir su sexo, pondremos un solo macho. Si introducimos estos peces por separado y además con mucha diferencia de tiempo, podrían darse disputas territoriales, aunque no suele ser lo más común. Nos encontramos ante un pez con una gran facilidad para ser alimentado. En la naturaleza comen casi exclusivamente zooplankton. Así que en nuestro acuario procuraremos alimentos pequeños, ya sean vivos o congelados como dapnias, artemia, misis o ciclops. Es extraño que se inclinen por los alimentos artificiales ya que pueden llegar a ser muy exigentes y selectivos con la comida, hasta el punto de llegar a alimentarse de un solo alimento. Generalmente se inclinan por la artemia, aunque una vez acondicionados al acuario y acostumbrados a alimentarse en cautividad, se convertirán en unos verdaderos glotones. Recomendable acuarios a partir de los 300 litros debido a su comportamiento territorial y el grupo de individuos en el que debe de mantenerse. En cuanto a la calidad del agua mantendremos los siguientes valores. Temperatura, entre los 22 y 28 grados. Un pH desde 8,2 a 8,4. Con un KH entre 8 y 12, una salinidad de 1020 a 1024. Respecto al resto de peces, simplemente tendremos la prudencia de no ponerlos junto a otras especies muy grandes o depredadores agresivos, como el pez escorpión, meros o morenas, ya que, en vez de compañeros de acuarios, en algunos casos solo verán comida. Esta especie puede aclimatarse sin ningún riesgo en un acuario de invertebrados. Su esperanza de vida en cautividad ronda los 5 años. Seguimos nuestro viaje para conocer al último ejemplar del segundo capítulo. Llegamos al espectacular Nemateléotris magnífica, más conocido como el dardo de fuego. Es un pez dardo, de la familia de los Tereleotridae. Es un pez con una amplia distribución en nuestros arrecifes, pudiéndolos encontrar desde. África Oriental a Hawái, las Marquesas y Pitkern, al norte hasta las Ryukyu, al sur hasta Nueva Caledonia, y en toda Micronesia. Cabeza amarilla, parte delantera del cuerpo blanca, que cambia progresivamente a marrón rojizo, o rojo brillante, en la parte posterior del cuerpo, caudal marrón oscura, algunos ejemplares con verde. Primera aleta dorsal muy larga y puntiaguda, formada por radios alargados, puede ser desplegada a voluntad por el animal. Esta aleta es utilizada por el animal para advertir de su presencia y para anclarse cuando se cobija en las grutas. Estos animales son unos magníficos nadadores y tienen vejiga natatoria. Esta particularidad y el hecho de poseer aletas ventrales los distingue de los gobios. Muy tímido con compañeros de tanque de rápido movimientos o de grandes tamaños, pueden sentirse intimidados y asustarse mucho, con lo que estará escondido durante largo tiempo. Los refugios que usan pueden llegar a ser compartidos por varios individuos especialmente los juveniles. Es una especie asociada a fondos duros y abiertos en la base de los arrecifes, a menudo en cuevas o repisas con fondo de arena y en paredes que forman las rocas vivas. También existen en zonas protegidas del arrecife. Prefieren aguas claras y con corrientes. En cuanto a su alimentación destacamos que es un pez omnívoro. Acepta tanto alimento vivo como congelado. Artemia, pláncton y larvas. También acepta alimento en escamas. Se puede complementar la dieta con gamba cruda, calamares o pescado blanco troceados. El acuario debe tener entre 80 y 100 litros. Deberá estar muy decorado con sustrato blando y lo suficientemente espacioso como para que los animales puedan escarbar. En cuanto a la calidad del agua mantendremos los siguientes valores. Temperatura, entre los 23 y 26 grados. Un pH desde 8,1 a 8,4. Con un KH entre 8 y 12, una salinidad de 1020 a 1025. Es un pez que se adapta perfectamente con sus compañeros de acuario e incluso con todos los invertebrados. A excepción de las anémonas demasiado grandes, que podrían representar un peligro por ser depredadores del gobio en cuestión. Pueden mantenerse en grupos, es más, se aconseja tenerlos en grupos o en parejas, ya que su comportamiento hacia otros ejemplares de su propia especie es algo que merece observar, porque si son pareja todo el tiempo irán juntos e incluso podrán llegar a reproducirse en cautividad. Su esperanza de vida en cautividad ronda los 15 años. ¡Gracias por apoyar el contenido! Aquarium Life.fr apoya la práctica de una acuariofilia responsable y respetuosa con el medio ambiente. Fomentamos esta práctica siempre que esté motivada por el deseo de comprender el funcionamiento biológico de los seres vivos y siempre que se lleve a cabo respetando la vida animal. Aquarium Life.fr. Pasión por la acuariofilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!